hasta el 7 de abril del 2017 si hay un ruc es bueno hay un número de ruc que es el dependiendo del último número para un ruc es buenos contribuyentes que también se genera un plazo especial no pero el general si es hasta abril entre marzo y abril las personas que dejaron de trabajar hay dos posibilidades una que la empresa publique en un diario general no sé si has visto algunas empresas dice que la empresa por el periodo 2016 va a repartir utilidades o en todo caso que la persona se comunique con el área de recursos humanos o que envande una carta simple